Ahora sí me pueden preguntar, ¿qué se siente tener este campeonato? Se los dije, señoras y señores, ha vuelto el rey de los manos a manos. Y qué mejor manera de volver y coronarse con este campeonato. Algo que había estado buscando durante mucho tiempo, ser campeón mundial. Ahora les puedo decir qué es lo que se siente y la verdad que no que por la alegría, que no que por el gozo, por el resultado y por la manera en que la gente viene y se le entrega al rey del garrote, a los colopentecos aptosos, al rey de los manos a manos, el actual campeón mundial, Bárbaro Camionario. Bárbaro Camionario, para ti también, ¿qué significa que hayas sido campeón nacional y mundial de peso semicompleto? Anteriormente lo han hecho Jerry Estrada, Pierrot Jr. y Atlantis. Imagínate, los nombres que acabas de mencionar, se enchina la piel, no más de recordarlo, se enchina la piel al escuchar, al ver toda la historia de la lucha libre y todas las grandes estrellas que han empezado el ring, el ring majestoso de Granada México, que ahora un servidor está empezando a poder tener este emblemático campeonato, como lo han tenido varios, y no solamente este, tú el nacional, ahora el mundial, señores y señores, Bárbaro Camionario vuelve a resurgir de las cavernas. Lo dices, está resurgiendo, pero no es un resurgimiento que ha sido nada sencillo así es, he pasado por muchas, por muchas cosas, y no digo que solo yo, no, pasamos por pandemia, muchos hemos pasado por lesiones, actualmente tengo un problema en mi rodilla, pasé también por mi fractura de mi pie, pero ahora, señores y señores, Bárbaro Camionario está más fuerte, más fuerte y más contento que nunca. Con esto, les puedo decir que la próxima semana, vengo más que contento y confiado para padrenar de una excelente manera a mis hermanos que estaremos presentándonos a la Dinastía Moreno en la Arena Coliseo de Perú 77. Camionario, ¿qué le puedes decir a toda la afición que se te entregó esta noche desde el principio a fin de la lucha? Muchísimas gracias por venir hoy a la Arena México, por estar al pie del cañón, al filo de la butaca, y no solamente a la gente de la Arena México, a todos ustedes por este espacio que me están regalando. Muchísimas gracias a toda la gente que me siguió en la transmisión desde casa, que estuvieron mordiéndose las uñas. Este campeonato, sin lugar a duda, se lo quiero dedicar a mi esposa, a mis padres, a mi papá, mi mamá, a mis hermanos, que todo se puede conseguir, a todos ustedes, a toda la afición, pero sin lugar a duda. Y en primer lugar, este campeonato se lo quiero dedicar a mi bebé, que en tres días cumplió un añito. Hace exactamente un año estábamos esperándolo con muchísima felicidad. Estábamos muy contentos de su llegada. Ahora que ha pasado un año, quiero decirle que a partir de ahora esto y todos los éxitos que vengan en la carrera de Bárbaro Cabernario son por y para él. Muchísimas gracias. Perdón, aunque tu rival te reconoció al final, te lanzó un reto por la cabellera. Se lo dije, él cumplió su palabra. Bárbaro Cabernario es un hombre de retos, es un hombre de apuestas, es un hombre de palabra también. El día que quieras niebla roja, donde estés, aquí, acá, acá, donde estés niebla roja, te veo en el Salón de los Elefantes, aquí, en este cuarto de prensa o en el lugar donde tú quieras, con esas hojas emblemáticas, te veo con esos contratos y vamos a firmarle ese duelo de cabellera contra cabellera. Cabernario, este duelo ante, bueno, de darse ante niebla roja, entonces sería también, se agregaría a tu lista después del que mencionaste que sería el más esperado en tu carrera, que es ante titán? Claro que sí, claro que sí. Todos los duelos son esperados, ¿no? Todos los duelos. Si es niebla roja, si es titán, si es quien sea, siempre hay que vivir el momento, hay que estar preparados para todo. Un descalabro, es un descalabro ante cualquier rival. Una victoria, es una victoria que te da un realce, un escalón más ante cualquier rival. Todos, todos somos grandes, todos somos fuertes, no por nada niebla roja, fue un campeón, un jebo por este campeonato. Pero si ya se lo dije, si él quiere ese duelo de cabellera contra cabellera, pues el señor y señores, Bárbaro Cabernario, el rey del mano a mano, está más que puesto. Gracias.